Hasta luego. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos los que están acompañándonos por YouTube. Como ustedes saben, estamos llegando al final de la jornada, el primer encuentro de poesía Perú-Argentina, y vamos a tener nuestro último panel de críticos, con la participación de distinguidos invitados, como siempre, de Perú y Argentina. Los voy a presentar, pero bueno, simplemente les doy la bienvenida a Paolo de Lima, a Enrique Fofani y a Carlos López de Gregori, que van a ser los tres panelistas que van a participar en este panel, que lleva como título Revisando el Canon, ¿verdad? Así que tenemos una gran oportunidad para discutir sobre procesos de canonización, que es un tema, por supuesto, súper interesante, como todo lo que hemos venido escuchando en estas dos extraordinarias jornadas de discusión en las que hemos participado muchos de los que estamos aquí. Así que le voy a dar la palabra a Paolo de Lima, que va a ser la primera exposición del panel, y vamos a seguir con Enrique Fofani, y vamos a terminar con Carlos López de Gregori. Bueno, Paolo de Lima, que además de ser uno de los inspiradores de este encuentro, es poeta y crítico, y doctor en literatura por la Universidad de Ottawa, en Canadá. Actualmente es profesor en la maestría y doctorado de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como profesor de literatura y sociedad en la Universidad de Lima. Si querés leer el título de tu presentación directamente vos, Paolo, te lo dejo en tus manos. Cómo no, querido Álvaro. Muchas gracias con todos, estamos muy felices de estar en estas jornadas, estos dos días increíbles. Así que directamente voy a proceder a leer mi ponencia. He preparado un Word a doble espacio, 10 páginas, eso me tiene que dar un tiempo de 20 minutos. Y viene el reloj también. Bueno, así que procedo. Bien, 1964. Mi título es Violencia Política y Poesía Peruana. Dos términos generales, ¿no? Bueno, 1964. El Partido Comunista se divide en dos. El pro-soviético y el pro-chino. En 1969, en Ayacucho, los Andes del Perú, Abimael Guzmán, desde la línea pro-china, funda el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, con el que en 1980 daría inicio a una fundamentalista lucha armada que traería como consecuencia una guerra civil que duraría hasta 1992 tras el autogolpe de Fujimori y la consecuente captura del líder senderista. Entre 1992 e inicios del presente siglo XXI, se daría paso a un segundo periodo con relación a la violencia política que va a los años de la dictadura Fujimorista a la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el año 2001. A partir del 2003, tras la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y hasta la actualidad, tenemos un tercer periodo. Yo he publicado en el 2013 un libro llamado Poesía y Guerra Interna en el Perú, en el que analizo a seis poetas que hacen su aparición como escritores durante una de las décadas más difíciles de la historia republicana peruana atravesada por una cruenta guerra interna que dejó un saldo de más de 69.000 muertos, miles de desaparecidos y de ciudadanos huérfanos desplazados y mutilados. Escucho algunos audios, quizás se pueden apagar, por favor, pero se está cruzando el audio. Estos poetas pertenecen a la pequeña burguesía ilustrada, con lo que tenemos a un grupo de autores cuya visión del país está filtrada en primer término por esa pertenencia a una misma región natural históricamente asociada con lo hispano-colonial y lo occidental en general, a diferencia de la Sierra Andina y la selva amazónica, que guardan una relación de dependencia directa respecto a los grupos dominantes criollos y su vinculación con las metrópolis occidentales está más mediatizada por la burguesía criolla intermediaria. Estos jóvenes poetas son autores que se hicieron de una educación superior en dos prestigiosos centros de estudios ubicados en la capital, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La primera es privada y está considerada como un espacio privilegiado al que solían acceder principalmente a las clases acomodadas. San Marcos es una universidad administrada por el Estado y hay que sea de acceso gratuito, por lo que siempre ha sido considerada como un microcosmos del país. Bueno, hecha signo poético, la violencia política ingresa en los poemas dejando una huella tanto en sus contenidos, referencias a la confrontación social, masacres, torturas, exclusión, marginalidad, locura, como en sus formas particulares del lenguaje utilizado, metáforas, imágenes, sintaxis quebrada, tensiones interculturales, incorporación de formas orales populares, léxico coloquial sumamente agresivo y vulgar, unas veces zoés y otras incluso coprolálico. Los signos propios del contexto de la guerra interna, que coinciden con la lógica del neoliberalismo, que empieza a dominar todos los aspectos de la vida política, social y económica del Perú, marcan la experiencia de los sujetos poéticos descentrándolos, haciéndolos aparecer como desquiciados, inmolados, ambivalentes, confundidos, inestables, periféricos, generalmente en posición de subalternidad o marginalidad, y, actualizando este último aspecto, en una actitud romántica de aislamiento y rebeldía, con un acento en la contracultura subterránea o underground. Como fenómeno distinto del mero liberalismo clásico, a nivel global, el neoliberalismo, como afirma el historiador inglés Perry Anderson, nació después de la Segunda Guerra Mundial, en una región de Europa, América del Norte, donde imperaba el capitalismo. Fue una reacción teórica y política vehemente contra el Estado intervencionista y de bienestar. Su texto de origen es Camino a la libertad de Hayek, escrito en el año 44. Recordemos que entre el primero y el 10 de abril del 47, Hayek convocó a 36 intelectuales, entre economistas, historiadores, filósofos, como Milton Friedman, Karl Popper, Luke Whitman, Mises, a una primera reunión de quienes compartían esta orientación ideológica. Esta tuvo lugar en el Hotel de Du Parc, en la cadilla de Montpellier, cercana a la ciudad suiza de Montreux, lo que dio lugar a la Montpellier Sociedad, que a partir de entonces se ha venido juntando cada dos años en diferentes lugares del mundo. Conviene señalar que el libro de Hayek tuvo una inmediata y masiva difusión. En abril del 45, la revista Luke, por todos conocida, Radio Niles, publicó una versión ligeramente condensada del libro con un tiraje de 600.000 ejemplares. Y el año 50, la revista Luke publicó una versión a modo de historieta que posteriormente fue estratégicamente divulgada como folleto por la General Motto. Para Michel Foucault, en un curso que editó en el College de Francia durante los primeros meses del año 79, el neoliberalismo germinó en la Escuela de Friburgo, en Alemania, con los ordo-liberales, específicamente en torno a la figura del economista Walter Euker, quien da paso a dicha doctrina en la revista Ordo, que fundara en 1936, y en la cual llegaron a colaborar, entre otros, Karl Popper y el propio Friedrich Hayek, un personaje, dice Foucault, muy importante, cuya carrera, cuya trayectoria, tuvo en definitiva mucha importancia en la definición del neoliberalismo contemporáneo. Bueno, por mi parte, relaciono posmodernidad y neoliberalismo como dos fases, con C y no con S, necesariamente, diferenciadas de un mismo fenómeno general, el capitalismo multinacional, que tiene odios alcances culturales, la posmodernidad y socioeconómico, el neoliberalismo. Las fases, con C, son dos instancias simultáneas del mismo problema. Como plural de faz o rostro, tener dos fases, con C, es gozar o sufrir de una dualidad sincrónica. Las fases, con S, son más bien dos etapas sucesivas, una tras otra en el tiempo. Es decir, en el Perú, neoliberalismo y posmodernidad se dan juntos y no son necesariamente consecuencia uno del otro, sino que se alimentan mutuamente al mismo tiempo. Esto es un poco de contexto, ¿no? Pero si damos una mirada a la década del 60, años de guerrillas, de corte grebarista y pro-revolución cubana, encontramos que un poeta peruano escribe lo siguiente, voy a la guerra por la alegría. La frase pertenece a una carta escrita al año 62 por el jovencísimo poeta peruano Javier Heró, que por entonces había asumido la causa guerrillera y el correspondiente pseudónimo literario de Rodrigo Machado. Así se despedía de su madre poco antes de partir de la Habana hacia el Perú con el propósito de hacer llegar cito como ahora Cuba la obra de la justicia social y conseguir que América Latina entera se cito emancipe del imperio que la saquea, de las castas que la explotan, de las fuerzas que la ofenden y reprimen. Estas últimas son las célebres palabras expresadas por Vargas Llosa en su discurso La literatura del fuego de 1967, es decir, tan solo cuatro años después de la inmolación de Heró en la selva peruana un 15 de mayo de 1963. Seguir el modelo emancipador de Cuba incluso ofreciendo la vida misma era el anhelo y manera de construirse una identidad literaria entre los escritores latinoamericanos de aquellos años. De este modo, Heró ejemplifica la resolución entre guerra y escritura literaria una constante que sería esencial al significado del oficio del escritor a lo largo de la década del 60 y aún después. Dos destacados pares generacionales de Javier Heró Antonio Cisneros y Rodolfo Inostrosa integrarían también si bien no empuñando un fusil los movimientos insurreccionales del 60 como son el ejército de la integración nacional y el movimiento de izquierda revolucionaria ambos bajo la influencia de la revolución cubana. Para 1971 en la revista textual otro miembro de esta generación Julio Ortega publica una pieza teatral de carácter documental Mesa Pelada a propósito de la muerte del líder guerrillero Luis de la Puente Uceda en 1965 en una nota Ortega señala que escribió en la pieza para lo cito recuperar de algún modo una experiencia emocional que fue común a escritores peruanos jóvenes hasta los primeros años de la década del 60 el martirio el martirio de Heró se haría sentir prácticamente inmediato entre los demás poetas surgidos por esos mismos años así tenemos en 1964 la conformación en Ayacucho del círculo literario Javier Heró y entre 1966 y 68 la del grupo que en la Universidad de San Marcos de Lima editó con oficio de Cuba la revista Estación Reunida título nada menos que de uno de los poemarios de Heró los miembros de Estación Reunida organizan recitales publican la revista estudian en el círculo Edgardo Tello del cual la revista es órgano de expresión Edgardo Tello fue un poeta y guerrillero nacido en Lima en el año 42 igual que Heró y falleció en diciembre del 65 en Ayacucho como miembro de la guerrilla Javier Heró del ejército de liberación nacional el círculo literario Javier Heró por su parte publicaría una revista de título vallejiano masa en la que difundiría cuentos y poemas declara denuncia social así como manifiestos de siempre mariateguista y revolucionaria asimismo otro destacado poeta del 60 Marco Martos en su poemario Cuadernos de Quejas y Contentamientos del 69 incluiría dos poemas que guardan estrecha relación con los inicios de Sendero Luminoso en los años en que el poeta se desempeñaba como profesor en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho y es que precisamente el año 69 en Ayacucho se iniciaría paradójicamente bajo el gobierno militar nacionalista del general Juan Velasco Alvarado que promovía la reivindicación del indio y del campesino un sonado movimiento por la gratuidad de la enseñanza en el que participarían escolares padres campesinos y ciudadanos en general el cual sería implacablemente reprimido con el lucroso resultado de los muertos heridos y desaparecidos voy a adelantar para mencionar un poema de Inostrosa de junio del 89 titulado procesiones negras de 14 versos publicado ese mismo año en el catálogo de una exposición homónima del artista plástico Armando Andrade realizada en una galería de arte este poema nace precisamente a partir de los apocalípticos 14 cuadros de Andrade ahí expuestos el título procesiones negras evoca una larga tradición medieval relativa a los mitos cristianos y en el plano inmediato con nota a la guerra civil por la que atravesaba el país se trata de un diálogo arte-literatura interesante por la precisión y destreza con que nos saca una imagen literaria a la imagen visual plástica de Andrade el poema está referido a un ellos atribuible a la sociedad limeña representada en las ventanas el viejo muro de quincha y el centro del desierto de la que se enfatiza su condición de no darse cuenta ni mirar oír o leer la violencia política mencionada en las imágenes a través de las ventanas en el olor de la muerte las torres derribadas las tumbas osarios y por último en la destrucción bueno quiero pasar ahora a comentar dos poemarios publicados al borde del final del primer periodo mencionado entre el año 91 y 92 me refiero a Rincones de Luis Fernando Chueca y sobre el dior todavía de Carlos López de Gregor Rincones primer poemario de Chueca escrito en Lima a finales de la década del 80 y publicado en esta misma ciudad el año 91 es también el primero de la denominada de la llamada generación del 90 en dialogar con su realidad de violencia política el libro apareció en otoño de dicho año es decir poco meses antes de Zona Dark de octubre del 91 primer poemario de Montserrat Álvarez entonces novísima autóloga cuyo poemario contiene varios poemas directamente relacionados con la guerra interna a diferencia de Rincones de Chueca cuyo vínculo se da como una metáfora elusiva en la que mutilación quiebre desestructuración y castigo del sujeto poético se manifiestan a lo largo del libro es decir en Rincones las relaciones con la violencia externa son inconscientes presentes a través de un lenguaje simbólico y místico voy a adelantar algunas menciones que se hicieron entonces en la crítica en las reseñas al poemario que de alguna manera remiten a esta relación con la violencia son tres críticos que coincidieron en que los signos propios del contexto marcan la experiencia del sujeto poético descentrándolo y es que efectivamente si bien el tratamiento del tema es intimista las representaciones cuerpo atormentado putrefacto muriéndose hío ya muerto recogen el ánimo y tránsito inútil como dice uno de sus poemas de la comunidad nacional del momento la referencia a la violencia política se da pues en forma de una violencia interiorizada lo fundamental en rincones de churica es que hay una desestructuración que se manifiesta en el plano mismo del lenguaje poético lugar donde se aprecian las resonancias propias de la violencia simbólica y social por medio de una tensión entre por un lado los versos cortos y cortados fracturados y el expresionismo posible y por el otro el cuidado en el tratamiento del lenguaje en tanto escritura voy ahora a los siete poemas de sorprendedor todavía de Carlos López de Gregory incluidos en su reunión poética lejos de todas partes del 94 y que fueron escritos entre mayo junio y julio del 92 es decir durante los meses de teorías escaladas terroristas de sendero luminoso y del estado peruano contra viviendas de familias de clase media en la calle Tarata del distrito limeño de Miraflores y contra nueve estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Educación Lacantuta respectivamente en este sentido los poemas de sobre brillor todavía de se presentan como en el caso de Rincones de Chueca como una representación elusiva de la violencia política sino la poesía de López de Gregory de su primer libro una poesía que se ha caracterizado siempre por ofrecer un discurso ambivo en un universo autosuficiente situado lejos de todas partes en un no lugar y no tiempo los poemas de sobre brillor todavía de como toda la escritura de López de Gregory no proponen un discurso explícito ni testimonial sino que tratan de sugerir desde su ambigüedad simbólica la atmósfera de violencia irracionalidad y desesperación en la que estaba su vida Lima su signo es el dolor y la muerte y los poemas están impregnados de motivos agresivos y sombríos casualmente el primer texto articula una serie de preguntas cuya respuesta está en el lado de la muerte los otros poemas se presentan como un contrapunto que va narrando un apocalipsis en sobre brillor todavía de hay tres elementos que sitúan los textos en unas coordenadas precisas y que subrayan su identidad como metáforas de la violencia su filiación es pues expresionista el primer elemento tiene que ver con el hecho de que en la poesía de López de Gregory nunca se haya recurrido a los epígrafes en esta serie hay uno que funciona como ancla y que proviene del apocalipsis escribe pues lo que viene tanto lo presente como lo que ha de ser después de esto el segundo elemento reside en que estos son los únicos poemas de toda la obra de López de Gregory que aparecen fechados mayo, junio y julio del 92 como ya he señalado la fecha es en ese sentido un reclamo a su peculiar y dolorosa contextualización nacional por último el tercer elemento está en que uno de los siete poemas el titulado La Cita aparece en él un reconocimiento del espacio situándolo en la ciudad de Lima la ciudad del poemario de Chueca esto es algo insólito en la poesía de López de Gregory pues ella siempre ha reusado y sigue reusando la contextualización precisa porque ambos en estos dos casos se apela en ellos a la metáfora elusiva a la mención muy puntual de un contexto espacial preciso para hablar del que más este tema de la violencia política el problema entre los años difíciles no era escribir un poema sobre la violencia sino ser en la Lima de clase media transitada por Chueca o López de Gregory joven universitario e intelectual ante la mirada represiva del Estado el asunto no era pues si se escribe un poema sobre el tema la poesía no era importante desde la mirada represiva lo cual claro no quitaba el miedo que el poeta joven podía sentir que quizás provocaba su silencio o su sutileza expresiva es decir veladamente el decir veladamente algo sobre lo que pasaba formas ambas de evidenciar un temor o amenaza por ello es importante no perder de vista en los análisis sobre esta poesía sobre la violencia política en cómo se veló o cómo se simbolizó cómo se representó este procesamiento de los silencios respecto a la guerra interna bueno con relación al segundo periodo mencionado una lista rápida nos lleva a nombrar autores de la generación del 50 como Washington Delgado y su historia de Artidoro del 94 a Pablo Guevara y sus poemas Grandes Hieros Las Cordilleras incluidos en los ataúdes a los ataúdes del 99 o Alejandro Romualdo y sus extensos poemas fragmentos incluidos en su libro Mi PAN DICIERCO del 2005 pero dado el tiempo que se me ya me ha agotado si se ha agotado el tiempo solo lo menciono y termino dando las gracias muchas gracias adelante bien muchísimas gracias Paolo por tu presentación vamos a tener vamos a continuar con la siguiente presentación de Enrique Fofani que se titula Las facultades de los poetas César Vallejo Martín Adán José María Arguedas y voy a presentar a Enrique que es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires y tiene un postdoctorado en la Universidad Nacional de Rosario es profesor de literatura latinoamericana siglos XX y XXI en la Universidad Nacional de La Plata y profesor ahí profesor titular y profesor asociado en la Universidad de Buenos Aires es miembro del comité científico e investigador del centro de teoría y crítica literaria del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de la Plata y director del proyecto Genealogías Urbanas sintetizo un poco Enrique también es fundador de la red académica de docencia de investigación en literatura y cultura latinoamericana Catatay que también publica una revista con ese mismo nombre que es un nombre de Resonancias Antinas que es interesante para nuestro congreso así que bueno les cedo la palabra a Enrique como ustedes pueden ver este panel va a ser un panel enfocado en el canon literario peruano Enrique bienvenido muchas gracias y te escuchamos bueno las facultades de los poetas César Vallejo Martín Adán José María Arguedas voy a trabajar en realidad escenas gestos de tres poetas como los nombrados que presentan su tesis de bachiller en el caso de Vallejo el romanticismo en la poesía española en 1915 en 1938 la tesis de doctorado de Martín Adán en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de los Marrocos en el Perú y en 1957 primero para obtener el título de bachiller de José María Arguedas y en el 63 ya el doctorado en letras con especialidad en etnología con la tesis las comunidades de España en España y en Perú la del 57 que es la de bachiller de Arguedas es la evolución de las comunidades indígenas los llamo poetas no se me escapa que son eximios prosistas maestros de la prosa pero los denomino poetas digamos por el hecho de que está que están siempre poniendo en su escritura el acto de creación el acto de liberar una potencia ¿no es cierto? en ese acto de escritura no quiero dejar de apelar a las paradojas de la relación entre el poeta y el profesor ya que en medio de uno y otro está la institución a propósito de un texto fundamental en el umbral de la modernidad me refiero a el conflicto de las facultades de Kant de Rida dispara una distinción importante entre la poesía y la universidad y plantea que la institución no es tan solo los muros y estructuras exteriores que rodean protegen garantizan y constriñen la libertad de nuestro trabajo sino también la estructura de nuestra interpretación si la lectura crítica por la que abogamos y la interpretación devienen de hecho estructuras interiores cuyo peso concreto es sostenible tanto como las columnas o las vigas que sostienen el edificio eso es así porque esas estructuras son también simbólicas si toda institución no se reduce solo a lo simbólico ella no podría existir más que en lo simbólico yo quisiera hablar de la historia de la poesía latinoamericana todavía por hacerse debido entre otras razones por la ausencia de una historia de las instituciones y por estrecha vinculación con esto por la falta de abordar esta historia desde el registro también institucional pero imaginario que se suscita en esa enriquecedora trama en Latinoamérica en las tradiciones latinoamericanas prehispánicas y occidentales tal como la explicamos a Silvia Mellado que la vi por ahí hace un momento estos tres grandes poetas si los hay en el Perú del siglo XX Vallejo Martín Adán Arguedas representan tres experiencias que recuerden el recinto universitario y definen macetas distintas y también distintivas de esta relación me refiero al saber que un poeta puede alcanzar cuando se construye un pensamiento poético como es el caso de Vallejo al presentar la tesis en Trujillo sobre el romanticismo en la poesía castellana que se trata de un pensamiento fundacional en América Latina en la medida en que el autor de los heraldos negros sitúa la poesía como práctica de escritura en relación de equivalencia con el pensar como práctica especulativa al contrario de Malarmé que parece fraguar su modernidad contrariando y repudiando las poéticas románticas Vallejo se sirve de estas para encontrar la manera de liberarse de las rémoras neoplásicas y academicistas que amenazaban con asfixiar una lengua americana el romanticismo en la poesía castellana es un estudio sobre la poesía romántica de España y en América sobre todo la peruana que compendia varias significaciones es un ensayo de interpretación sobre la poesía es una reflexión de la figura del crítico neodimorciado del artista es un estudio de la concepción de la crítica entendida como literatura es una aproximación sociológica de la literatura que prepondera o pone en primer plano el aspecto económico las fuertes conexiones entre el primer romanticismo de Hiena y las inminentes vanguardias históricas prontas a explosionar han sido gestadas al calor de las poéticas modernos simbolistas en las cuales Vallejo ha comenzado a escribir poesía por lo tanto ese descubrimiento de lo romántico ¿no es cierto? del romanticismo yo digo el romanticismo de Hiena porque comienza la defensa Vallejo apelando a los hermanos Lebel nada menos que son digamos los grandes teóricos y que podemos ver como esto aparece en la concepción fragmentaria de la obra de arte que tendrá o que explosionará no es cierto en Trilse fundamentalmente ¿no? quiero decir también que esta cuestión que Vallejo reúne o que a partir del romanticismo y esta literatura popular y enraizada también sin dejar de ver la cuestión económica tienen dos grandes digamos ligámenes en la literatura peruana me refiero a González Prada y a María Pérez quiero simplemente nombrar una una acotación de Michael Loebi el teórico que cuando habla de María Tevi dice que el romanticismo que María Tevi practica es una visión del mundo cultural y política que se manifiesta no solo en el pasado sino también en el siglo XX y Loebi explica que no se trata del romanticismo de derecha sino el de izquierda comunista utópico y Michael Loebi escribe que la posibilidad de un romanticismo en el siglo XX ya no es individual liberal sino colectivista post-liberal y está íntimamente ligado a la revolución social la interpretación del romanticismo por parte de Vallejo sostenida en su tesis comparte esta valoración esgrimida por Mariate y sobre todo en el hecho de concebir la importancia que tiene el arte popular como dije y el acento que le otorga la rebeldía como uno de los caminos de la liberación pero unas décadas después exactamente en 1938 las relaciones de Martín Adán con su tesis sobre lo barroco en el Perú parece mirar no solo minar no solo las facultades intelectivas sino las facultades poéticas y condensa en cierta manera los signos incipientes de una enfermedad mental que parece que habrá de acontecer años después de esta manera con Martín Adán la facultad o para decirlo con tan el conflicto de las facultades comienza a producir una interpretación demasiado psicopatológica del poeta pero Martín Adán le opone una capacidad subversiva sin precedentes esgrimiendo una operación mordazmente idónica a la parte transgresiva del sentido vivirá las décadas siguientes alojado en el neuropsiquiátrico Larco Herrera de Lima porque este dice Martín Adán es el lugar más seguro de todo el Perú de la facultad al manicomio el circuito institucional del poeta no deja de poner en crisis sobre todo la poesía y la figura del poeta y finalmente en Arguedas la universidad no será solo la sede ante la cual el poeta defienda su tesis sobre las comunidades en España y en América sino también el lugar de la muerte donde Arguedas elige suicidarse tal como ha de prometerlo y luego cumplirlo escribiéndolo en los diarios que escribe a medida que avanza su novela el zorro de arriba y el zorro de abajo cuando Rafael de la Fuente Benavides reemplazado por esa figura que aparece bajo el seudónimo de Martín Adán para borrar entre otras cosas su origen de clase y dejar salir a ese otro yo diría seudonimia o incluso heteronimia si pienso en Aloysius Acker presenta su tesis y provoca al mismo tiempo un escándalo ya que escribe una tesis sobre el barroco con un lenguaje barroco hermético críptico alejado de la pedagogía propia del género académico y en las antípodas de las rectas investigaciones facultativas el rector de la Universidad de San Marcos Luis Alberto Sánchez describe la situación de la defensa de la tesis de Martín Adán en estos términos tan elocuentes cito los catedráticos aprobaron el estudio porque habría sido vergüenza desaprobarlo habría equivalido a mostrarse incapaces de entender y un catedrático universitario debe ser capaz de entenderlo todo hasta lo que no entienda como en el presente caso más allá de que lide la palabra tesis y la suplanta por estudio Luis Alberto Sánchez arremete con la resistencia propia de la institución y escribe al respecto olvidémonos del aspecto académico del libro y extiende el pedido a otros planos como para que quede claro que en el fondo esa es la consecuencia para todo aquel que ose transgredir la ley del género de la academia esto no es una tesis y Luis Alberto Sánchez remata dejemos aparte sus jugosas improvisaciones y sondajes pospongamos el paladeo de sus imprevistas conclusiones y sus no menos audaces e inesperadas premisas si bien rescata la categoría de estilo lo entiende como cito un rotear raciocinante y alucinado de la riqueza verbal y el léxico demencialmente castizo con que Rafael de la Fuente Benavides acomete todos los sujetos de su fantasía la tesis es intratable es insostenible para la academia es indefendible incluso para el mismo que tiene que defenderla pero tampoco ellos el jurado pueden leer y tienen que aprobarla y todo ello en parte porque ese estilo atenta contra el principio filológico de la inteligibilidad y el sentido recto del discurso hace un sujeto como Martín Adán que escribe lengua barroca sobre el barroco y con la sospecha institucional de las facultades alteradas ya que hay un léxico cito demencial con efectos alucinados la transgresión al estilo recto de la tesis lleva a un desvío peligroso pero Sánchez muestra la otra cara el lado oscuro de la institución la desaprobación de la tesis hubiera corrido el riesgo de quedar mal parada la universidad y sobre todo la idoneidad de los oficiantes del jurado el lado hipócrita de lo institucional es en verdad lo que la tesis de Martín Adán quizás pretendió desenmascarar en un gesto revoltoso provocador vanguardista en el corazón de la academia los puntos de contacto entre Vallejo y Adán son evidentes ambos apelan al romanticismo a la porosidad de los géneros y a su redistribución y sobre todo al lenguaje que debería hablar la crítica respecto de su objeto para estos tribunos románticos la crítica es parte ineludible del lenguaje de la obra tan es la conclusión de Jorge Panessi en relación a este momento tan importante de la historia del arte moderno puesto que ya no es concebida la crítica como una acción meramente evaluadora sino como objetivamente productiva productora según siguiendo la descripción acertada de Walter Benjamin quien explica que los fundamentos de tal viraje en la concepción de la crítica obedecen al hecho de que se concreta la desvinculación del sujeto creador de la fuente de la cual mana esa misma creatividad la crítica que Martín Adán practica no es entendida por fuera de la literatura es más es y la concibe como literatura por esto visto todo esto desde una perspectiva historiográfica de la literatura no desvinculada de la historia de las instituciones y de la poesía Vallejo es quien en el Perú a través de géneros académicos como la tesis y las cartas dirigidas a las autoridades de la universidad funda la modernidad de las interpretaciones ya que les dije que cuando comienza la defensa habla de los hermanos Schlegel gracias al trabajo crítico-filológico de Gladys Flores Heredia que hizo una tesis sobre la tesis de Vallejo podemos comenzar a vislumbrar de un modo claro la trama de relaciones académicas institucionales y de afinidad estética del joven Vallejo en su formación literaria en la Universidad de la Libertad mediante una meticulosa arqueología de investigación crítica Flores Heredia practica un riguroso método comparativo entre los diversos ejemplares mecanografiados de la tesis las ediciones Trinkep y otras segundas reimpresiones y un análisis no menos exhaustivo de la máquina de escribir Remington que usó Vallejo que carecía de tilde de lo que se infiere que Vallejo debió reponer la tildación con su lapicera o con su lapicero como dicen los peruanos y aquí se abriría otro capítulo que lo dejo aparte que sería la historia de la tilde en la poesía de Vallejo que como sabemos le va poniendo acento ortográfico a palabras que no lo tienen pero lo importante del estudio de Flores Heredia es la incidencia que tiene Eleazar Bolonia que es el maestro de Vallejo es su mentor y con quien ha tomado clases de diversas asignaturas Bolonia obtuvo el grado de doctor en 1890 en la Universidad de San Marcos una tesis titulada desarrollo histórico que el gongorismo tuvo en la literatura peruana del coloniaje esto es importante por la perspectiva nacionalista de la literatura peruana de Bolonia pero sobre todo con la incorporación del gongorismo en la colonia y que Bolonia seguramente lo había o había podido hacer del gongorismo una categoría teórica y me parece que Vallejo ahí podemos ver la relación que ha tenido Vallejo siempre con el barroco en este maestro a quien le dedica Vallejo nada menos que la tesis ¿no? entonces para terminar es interesante como antes de que Martín Adán desenmascare a la universidad Vallejo escribe una tesis y se dirige a las autoridades para ayornarla acerca de dónde situar el punto de origen de un proceso moderno como es la inscripción del discurso crítico capaz de albergar las dos tradiciones como habrá de hacer en su poesía franqueado por las dos culturas de su progenie la rama chimú de las abuelas con la cristiana occidental española de sus abuelos en este sentido la obra de Vallejo replica en la de Arguedas en quien la rama india es ahora la adoptiva y no obstante ello absorbe el quechua como lengua materna lo transforma en el lugar que engendra a la madre aun cuando Martín Adán no se quede afuera de esta puja entre lo andino y lo occidental Arguedas retoma la institución presenta su tesis y parece cerrar una etapa escribiendo los avatares de una tanatografía que se escribe en principio como promesa y como tal como autobiografía solo la acción concreta del disparo del revólver tal como lo dice en el último diario en forma condicional cito Arguedas habrán de dispensarme lo que hay de territorio y de pavonearse en este último diario si el balazo se da y acierta y es decir solo cuando el balazo se da y se acierta la autobiografía deviene a Prescú una autotanatografía abriendo la brecha de uno de los testimonios más trágicos de nuestra historia cultural latinoamericana y adrede escribo trágico y no dramático porque la tragedia otorga a ese sujeto no la desesperación sino la elección de un destino la universidad ahora aparece como un recinto que funde el edificio material con lo simbólico la universidad y sus claustros un lugar que recibe primero el cuerpo con vida y después sin vida como una parábola que se abre y se cierra entre sus muros en la carta que dirige al rector y a los jóvenes estudiantes de la universidad agraria Arguedas escribe refiriéndose al suicidio cito este acto considerado atroz no lo puedo ni debo hacer en mi casa particular mi casa de todas las edades es esta la universidad si Vallejo a mediados de la segunda década del siglo XX pone en fecha la situación del artista y el crítico como un acceso como un acceso perdón a la modernidad en Perú amizoramos que lo puede hacer al menos por dos razones como dijimos la gran capacidad de captar y anticipar sentidos de la esfera estética pero también con los trabajos críticos de Eleazar Bologna y el gongorismo como una matriz germinativa que viene desde la colonia estoy pensando en el lunarejo en Espinosa Medrano y que de alguna manera anticipa teorías contemporáneas como la de la Cunabart y Jean-Luc Nancy con el absoluto literario ¿no? por supuesto a su medida Vallejo está diciendo que no hay el vínculo no subsidio que la crítica tiene un vínculo no subsidiario con la literatura es decir está defendiendo la autonomía del arte y una obra de carácter fragmentario que es lo que va a ser en las vanguardias estas reflexiones estéticas que habrán de germinar en la poesía vallejiana las obtiene vallejo en el ámbito de la universidad aún contra o más bien precisamente desmintiendo el dictum de André Poiné acerca de los escasos materiales bibliográficos en el Trujillo de su época dos décadas más tarde exactamente 23 años después Martín Adán tensa bastante más el discurso académico en un acto de provocación también como vallejo se anticipa teorías contemporáneas como las de Steiner o de Loez acerca de la condición extraterritorial de la lengua sólo que Martín Adán no solamente aplica esta categoría a una lengua en el sentido de idioma sino a todo aquello que puede funcionar como tal y al que le otorga el estatuto de lenguaje el eramismo el egloguismo el italianismo todos devienen lenguas instancias de lengua Adán escribe sobre Trilce de Vallejo y plantea que su barroquismo formal cito llegaría a establecer lo diferencial distinto y regresivo como absolutamente no español estas tesituras y la confesión en plena defensa de que su tesis dice Martín Adán ya termino en miga de presentimiento y en trizas de teorías amén de que confiesa Adán cito no he podido llegar a la compendiosa y encundiosa figura del buen propis no solo escandalizó a la academia sino que llevó hasta la práctica el camino abierto por Vallejo en Trilce y por él mismo en la casa de cartón pero ahora Martín Adán redobla la puerta lo lleva al corazón de la academia allí donde no son aceptables los conceptos con que cierra su defensa cito mis mayores afirmaciones en esta tesis son la autonomía y exclusividad del idioma español y la de su genial descomposición por barrojo finalmente Julien Arguedas confiesa en el prefacio de su tesis creemos que nuestra intuición fue constantemente mejor que nuestros instrumentos estrictamente universitarios considerábamos corredor la intuición como algo ajeno al universitario y finalmente esta tesis se escribe tiene algo de novela y está santitado de cierto matiz académico perdonable o hasta sumamente pedantesco y temeroso a la vez te pasaste el tiempo si podés ir cerrando porque me faltan cuatro renglones los poetas que pasan por la universidad subvierten las normas incomodan al jurado relajan las rectas costumbres como rector de la universidad seguro que Platón no hubiera dudado en volver a expulsarlos los habría desaprobado sin lugar a dudas gracias muy bien muchísimas gracias Enrique por tu presentación tan como siempre tan erudita y tan llena de resonancias para nuestra sobre el canon vamos a pasar entonces a la última presentación hay un ruido no sé si hay un micrófono yo me voy a alguien quiere decir algo lo voy a presentar a a Carlos Carlos López de Gregori que va a compartir con nosotros una presentación titulada ceremonias y sombras en la condesa sangrienta Alejandra Pizernic ahí tenemos bueno una lectura de literatura argentina de un especialista profesor y poeta peruano así que continuamos con esta con este intercambio de lecturas entre Perú y Argentina una breve presentación de Carlos López de Gregori que es profesor en la Universidad de Lima y ha publicado 11 libros de poesía y numerosos ensayos en diversos volúmenes colectivos sus últimos libros son Lejos de Todas Cartes 1978 2018 que reúne su poesía y a mano Hungría un volumen de límites borrosos que fusiona memoria testimonios poemas en prosa componentes de ficción y ensayos muchas gracias Carlos por compartir su lectura de hoy y entonces seguimos con la última ponencia de nuestra de este panel el panel número 6 del encuentro de poesía Perú-Argentina sobre reconsideraciones del cano te escuchas Carlos buenas tardes o buenas noches es para mi un gusto estar en esta mesa y en este encuentro de poesía peruano-argentina es el año de 1614 una mujer muy blanca y delgada está emparedada en una habitación de su castillo el frío es intenso casi no ingresa la luz por las ventanas tapeadas y el aire es denso y fétido desde hace cuatro años no ve ni habla con nadie es alimentada por una ranura que han dejado a la altura de su boca allí envejece sin espejos que muestren su ruina la imagino tendida en un lecho maloliente con la ropa andrajosa murió de inanición a los 54 años en el principio era cito la gran cólera negra que quería plasmarse un abismo lleno de tinieblas de luces abortadas y truelos eso es lo que dice Valentín Penrose de ese torbellino salió Ercebeck Fafari había nacido en 1560 en un tiempo en el que la barbarie aún perduraba en Hungría era la tierra del empalador Vlad Dracul quien después daría origen al mito de Drácula de la crueldad de los turcos y del inmovilismo feudal Ercebeck fue una niña ensimismada que padecía terribles dolores de cabeza y ataques de epilepsia a los 15 años se casó con el conde Ferex Dagasti un guerrero que después sería conocido como el caballero negro y se trasladó a vivir al castillo de Sheffrey allí en sus días de tedio y soledad se rodeó de extrañas sirvientas que practicaban la brujería y empezó a construir un universo tenebroso y exclusivamente femenino los datos que recoge Penrose revelan la crueldad con la que imponía disciplina sus criadas el desenfreno en sus huidas del castillo el horror que le producía el paso del tiempo la muerte de su marido en 1604 desencadenó un vértigo de entropía y depravación la lista de torturas y asesinatos que describe el libro de Penrose es minucioso están las procesiones de muchachas vírgenes campesinas que entran al castillo para no salir jamás las torturas y mutilaciones de las mamorras las máquinas de la muerte los rituales sádicos y la sangre como un hilo conductor que inunda el castillo y que cubre el cuerpo de la condesa porque cree que así logrará vencer el paso del tiempo los documentos del proceso judicial señalan que fueron más de 650 doncellas asesinadas en el arco de unos pocos años muy pronto su historia empezó a alimentar los mitos y leyendas populares los cárpatos y transilvania son espacios fríos y boscosos donde moran los vampiros y lagones una tierra que formaba parte de Hungría en el siglo dieciséis después del juicio a Herzebeth Bathory llevado a cabo en mil seiscientos once las actas del proceso judicial fueron ocultadas por Cusó su acusador porque era una noble que debía protegerse en el anonimato en el siglo dieciocho fueron exhumadas por el sacerdote jesuita Turovsky y él escribió la primera monografía sobre la condesa se convirtió ella en un ser legendario que nutrió muchos relatos populares y en una referencia para criminólogos interesados en psicopatologías en los años sesenta del siglo pasado tuvo un renacimiento artístico la poeta surrealista Valentín Renouf publicó en mil novecientos sesenta y dos la condesa sanglante que fue el punto de partida para la condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik y también está presente oblicuamente como personaje en sesenta y dos modelo para armar la novela experimental de Cortázar aparecida en mil novecientos sesenta y ocho de estas transfiguraciones literarias destaca la de la de Alejandra Pizarnik que es para mí uno de los puntos más altos de su obra literaria la figura de la condesa sedujo a Alejandra Pizarnik y la llevó a redactar un ensayo a partir de la traducción y recreación del libro de Valentín Ferdows enriquecido con cuadros narrativos de esa historia no se trata de una traducción ni de una recreación es un proceso de apropiación que ofrece unos frutos transfigurados que se independizan del personaje diseñado por Penn Rose narrador asesina y víctimas forman una esfera en la que todos conservan la equidistancia de un centro que los conecta y al que el lector también se dirige para Pizarnik la condesa sangriente es el hallazgo de una forma la vía para dejar el verso el poema en prosa previsible y los recursos que signen el modelo narrativo convencional la redacción de este texto surge en un momento de búsqueda formal y de exploración en las posibilidades expresivas de la prosa Pizarnik era consciente de ello y algunas entradas de sus diarios lo atestiguan como esta del 26 de junio de 1962 cito quiero escribir cuentos quiero escribir novelas quiero escribir en prosa pero no puedo narrar no puedo detallar nunca he visto nada nunca he visto a nadie la poesía me dispersa me desobliga de mí y del mundo pero contar quiero contar en vez de cantar hay dos aspectos sugerentes en esta confesión la necesidad de trasladarse del canto al cuento jugando como una una frase incluso de Machado como una vía para conectarse consigo misma y con la realidad crear esa desobligación y la fuerza reveladora que se le confiere a la visión obligarse a ver y expresar esas visiones por duras que sean sin embargo hay una interferencia la imposibilidad de conseguir un flujo narrativo Pizarnik resolvió ese obstáculo quebrando las expectativas de los géneros narrar recrear traducir reflexionar imaginar y ajustar todos estos componentes en un discurso fluido y libre que se abre a una nueva forma de poesía un acto genuino de poiesis de creación para perfeccionar la dinámica de la mirada pero ¿cuál es la posición de esa mirada? la condesa sangriente está conformada por doce escenas cuyo núcleo ya lo hemos señalado está conformado por las torturas aberraciones crueldades y crímenes de Hercedez Basri no hay en el relato un orden cronológico a pesar de que en la última de las escenas se nos ofrece el final de la condesa sino una serie de instantes congelados es casi un retablo que anula que anuda escenas cuyo anclaje es el mal sobrehumano que puede albergar una persona ese carácter inmóvil de la historia se simboliza en la escena titulada torturas clásicas es el invierno y la condesa viaja cubierta de pieles en su cuadro de pronto empieza a torturar a alguna muchacha y hastiada la abandona después de un rato en la nieve la condesa pide agua y se la arroja a la joven desnuda que se convierte paulatinamente en una estatua de llena el fragmento puede observarse como un arte poética la escritura congela una escena la preserva fuera de su espacio y tiempo y luego la articula con otras escenas a la manera de las cuentas de un collar de joyas monstruosas cada pieza es independiente pero igualmente pertenece a un todo esta discontinuidad se manifiesta también en la misma estructura del lenguaje empleado hay una confusión en el uso de los tiempos verbales en algunos puntos los hechos son narrados en presente en otros en un pretérito indefinido la elección aleja de un tiempo preciso al relato la historia sucedió en el siglo XVI de una Hungría bárbara pero sigue presente es el retorno o la recuperación a través del acto de la escritura el carácter intemporal de la historia permite que ella se manifieste como actualidad los actos terribles ocurren en el momento de la escritura y la lectura tanto para el narrador manipulador ensayista como para el lector ambos son observadores participantes en una dinámica de tres fuerzas la condesa sangrienta puede así representarse con un triángulo en el que se interconectan los tres vértices que serían esas fuerzas una aventura formal y estética una exploración de las zonas ocultas que albergamos en nuestro interior y una preparación para la muerte tres artes un arte poética un arte de auscultación interior y un arte de morir en tanto arte poética la condesa sangrienta asume la escritura como transgresión e indagación de las zonas más oscuras aquellas en las que lo humano se adelgaza y solo queda un universo arcaico y animal en el que luchan fuerzas incomprensibles el epígrafe se lo cuente el criminal dice el epígrafe del libro no hace la belleza él mismo es la auténtica belleza fiel a sus raíces surrealistas Pizarnik escribe atraída por esa belleza convulsiva que aviseraba André Donetón frente a la literatura convencional y complaciente Pizarnik le otorga un valor estético a la cual todas las páginas brillan en su equilibrio en su ritmo cuidado en el uso calculado de las imágenes el embellecimiento de lo más atroz el equilibrio que se ancla en lo desequilibrado Pizarnik no recusa ni juzga a la condesa entonces ninguna compasión ni emoción ni admiración por ella estoy citando a Pizarnik solo un quedar en suspenso en el exceso de lo rojo una fascinación por un vestido blanco que se vuelve rojo por la idea de un absoluto desgarramiento por la evocación de un silencio constelado de gritos en donde todo es la imagen de una belleza inaceptable el narrador se limita a ser el oficiante de un ritual que pueda neutralizar la melancolía y alcanzar la limpieza interior hay en baños de sangre un fragmento en el que se comparan las atrocidades de Erzbev con una cajita de música con figuras de vivos y alegres colores que danzan y cantan deliciosamente y se recita de Pizarnik todo el libro es análogo a esa caja de música que ofrece una cadencia hipnótica un ritmo trastornado cito a Pizarnik mientras afuera todo sucede con un ritmo vertiginoso de cascada adentro hay una lentitud exhausta de gota de agua cayendo de tanto en tanto de allí que ese afuera contemplado desde el adentro melancólico resulte absurdo e irreal y constituya la farsa que todos tenemos que representar la autora subraya las palabras afuera y adentro creo que con ellas Pizarnik quiere destacar un proceso de identificación afuera está Hercebet pero ella encarna el adentro de la voz que enuncia la historia se convierte en personaje a representar así se alcanza el segundo vértice del triángulo Pizarnik se vale de Hercebet o Pizarnik es la misma condesa sangrienta una entrada de su diario el primero de mayo de 1968 atestigua la orientación de su escritura y sutilmente la invasión del personaje cito un fragmento del diario de Pizarnik correspondiente a esa fecha ¿cuál es mi estilo? creo que el artículo de la condesa por momentos sentía que me abandonaba totalmente y después incluso al corregir sentía que cercenaba mi persona no cercenar al sujeto biográfico que se abandona totalmente a lo que escribe el resultado es la unión entre el personaje y el autor para volverlos una identidad indisoluble es la dinámica de mirar un rostro hasta descubrir en él las propias facciones hay una entrada del diario correspondiente al 13 de marzo de 1965 en la que Pizarnik tiene una especie de visión la bella condesa B silenciosa vestida con un hábito blanco inmediatamente mojado de sangre ella corre a cambiárselo por otro ese correr ese silencio de ella sentada contemplando recibiendo la sangre ¿de quién se narra aquí? se muestra una figura la bella condesa B que corre imposta el correr el desplazarse y el despojarse de ese ropaje blanco bañado de sangre necesita cambiarse no es un fragmento de la condesa sangrienta lo que se ofrece en esta genia sino la confidencia guardada en un diario correr y despojarse para que otro alguien puse el vestido y se siente a contemplar o a recibir sangre ese alguien es Alejandra Pizarnik y la condesa la alude oblicuamente la disinúa la narradora Mariana Enríquez quien también tiene una sensibilidad gótica y macabra señala en un trabajo que es un perfil dedicado a Pizarnik que Alejandra cito la cito debió sentir un enorme atractivo y hasta una peculiar identificación con la macabra condesa la belleza compulsiva del personaje la relación erótica con las muchachas el deseo de jugar la voracidad la sangre y el tiempo para la condesa con una sombra vampílica la sangre es el fluido humano que puede someter al demonio de la decreta a la vejez y a la vergüenza hay en Ercebex una obsesión por detener el transcurso del tiempo por fijarlo como las estatuas de hielo de las muchachas o como la hierática dama de hierro en Pizarnik existe también una guerra contra el tiempo aunque posee un muestro distinto es la búsqueda de una infancia idealizada un espacio inocente que no está contaminado por la presencia de muerte se sitúa aquí el tercer vértice del triángulo Bafolin es una especie de guía que revela las sombras interiores del sujeto biográfico y que le muestra el camino de la muerte se puede decir que en su última etapa Pizarnik no escribió acerca de la muerte sino que sus textos eran la cartografía de ese proceso los pasos paulatinos al suicidio final es el año de mil trescientos catorce una mujer muy blanca y delgada está emparedada en una habitación de su pastilla el frío es muy intenso pero también es el veinticinco de septiembre de mil novecientos setenta y dos y una mujer de treinta y seis años ingiere cincuenta pastillas de seco alejandra Pizarnik elimina a la persona para que su obra la encarte y eso solo puede ocurrir en la muerte como bien le había enseñado herce de su razón dicen en un pizarrín de su habitación hallaron la siguiente anotación transcribo esa anotación no quiero ir nada más que hasta el fondo bien muchas gracias sintetizado lo que iba a decir y creo que de toda la obra ahora que digamos en esta mesa de alguna manera se revisa el cano creo que de toda la obra de alejandra Pizarnik es tal vez esta la que tiene más riqueza y actualidad porque de alguna manera en Arna esa desaparición de las barreras entre los géneros de la apropiación de otros discursos y de el desprendimiento de ese discurso confesional que en muchos de los textos de alejandra Pizarnik es demasiado fuerte bien muchas gracias ha sido un gusto esta mesa gracias bueno muchísimas gracias Carlos por tu tu lectura de de la obra de alejandra y bueno creo que hemos tenido nuevamente un panel muy rico y con resonancias porque de algún modo las tres presentaciones están planteando una revisión del canon quizás no tanto en términos de nombres ¿no? pero sí en abordar ciertas obras de los autores de las poetas y los poetas que fueron recorriendo ustedes estos poetas peruanos y argentinos del siglo XX que tienen cierta coincidencia por lo menos en el marco temporal no sé si hay público no lo veo Enrique que por momentos desaparece no sé si está presente en la mesa pero bueno vamos a abrir para comentarios y preguntas si hay si hay comentarios del público por YouTube yo tengo acá abierta la la página de YouTube donde hay hay unas cuantas personas que están asistiendo a la mesa en forma virtual por el momento no veo muchos comentarios veo saludos y también invitarlos a ustedes a los participantes de la mesa o Gustavo no sé si vos querés hacer algún comentario a lo que escuchamos ahora yo tengo algunos comentarios pero no quiero ser el primero en hablar quizás algunas resonancias o comentarios entre los participantes del panel o bueno quiero decir algo sobre lo que hemos escuchado Buenas tardes Álvaro no sé si se puede si puedo hacer una pregunta Sí cómo no perdón no te veía Bernardo Bernardo cómo no Bernardo adelante por favor primero saludo a todos pero así brevemente quiero hacer una pregunta a Paolo y luego pensar otra para Enrique pero bueno la tengo que formular a la de Enrique la primera para Paolo sería disculpa Paolo si es muy general la pregunta pero bueno no quiero que esto lleve demasiado tiempo y abundar demasiado en detalles quizás te puede parecer un poco general pero dentro de pero dentro de las hipótesis que maneja y las lecturas acerca de la poesía en relación con la violencia política pero sobre todo con las expectativas revolucionarias lo muevo un poquito hacia ese otro cuadrante al tema qué lugar ocupan y también disculpa si lo mencionaste digamos en alguna forma no registre todo qué lugar ocupan los poemarios consejero del lobo de Rodolfo y Nostroza particularmente digamos no que me resulta siempre me resultó muy simbólico muy tríptico en algunos aspectos si bien intuyo más lo que está diciendo digamos y tiendo a pensar que lo puedo emparentar en algo a la problemática de no me sale el nombre el poeta cubano que fue juzgado de Padilla de Padilla bien y por otra parte por otra parte preguntarte también qué otro lugar puede considerarse aunque más adelante si bien es una publicación post-mortem de dos décadas por lo menos el poemario Tren Bala de Pablo Guevara a quien mencionaste precisamente Tren Bala dos poemarios que juegan con la expectativa revolucionaria y con la figura del guerrero formidable que no aparece en esa lima que pasan los años las injusticias los desarrollos y no emerge no surge y en el caso de Nostroza quizás con mayor desaliento definitivamente salida del juego vos lo dirás mejor Paolo gracias Bernardo a ver voy a ir primero sobre sobre Golfo Inostroza y consejero del Lobo su primer poemario en el 65 a ver en primer lugar este poemario aparece en el 64 en La Habana Cuba dentro de una editorial llamada El Puente una editorial que que sale después de esta revista que sacaba Caber Infante Lunes de la Revolución sale esta editorial de Mario Santiago de poetas negros homosexuales que acompañaron a Alex Gilbert cuando llegó a La Habana y hubo un escándalo que La Revolución coincidió mucho con su línea se apagó luego se apareció en la revista El Caimán Barbudo donde hubo una polémica muy fuerte contra las ediciones del Puente y ahí aparece Consejero del Lobo que es un poemario que está relacionado también con La Crisis de los Misiles del 61 que hay este poema célebre de la noche que tiene que ver con con la juventud en el último verso los condones colgando de los árboles y la vida absoluta en el malecón en fin en el contexto de la tensión de la inmediante tercera guerra que se yo que podía haber ese es un poco el contexto del Tomario de Inostrosa más que con una violencia propiamente propiamente dicha por acá tengo algunos apuntes que no he leído déjame buscar rápidamente por favor sobre para comentar acá está de Inostrosa solamente quiero leer una cosita aquí claro él dice que a fines del julio del 61 por su propia voluntad y con su plata en una crónica lo cuenta se fue a Cuba fascinado por el ideario revolucionario con intenciones de quedarse a estudiar en la isla ¿no? y luego regresa becado cuando cuenta que regresó becado de Lima Cuba en el 62 ¿no? un segundo viaje junto a 74 becarios más de los cuales poco menos de la mitad escogió las guerrillas y se distribuyeron así unos 20 para el ejército de liberación nacional unos 10 para el movimiento de historia revolucionaria y el resto eligió los estudios o sea que fuimos 40 los que jamás tuvimos entrenamiento ni fundamos el ELN ni fuimos guerrilleros ¿sí? pero lo que sí comenta Nostrosa que en Perú ¿no? pocos años después más bien lo que él hizo fue dirigir el aparato de prensa y propaganda clandestino del MIR ¿no? que él creó dice a pedido del líder de orillero Luis de la Puente Uceda hacia 1965 antes y durante la insurrección entonces en el MIR tuvo esta participación y nosotros digamos concretamente como oeta como persona ¿no? con relación a las guerrillas pero con relación a los poemas del consejero del lobo no encuentro ahora mismo mayor referencia pero sí el contexto de publicación del libro ¿no? en La Habana con este grupo muy importante que es investigada es un grupo fascinante el grupo el grupo del puente hay ya varias tesis y libros que han salido publicados tiene un montón de libros publicados ¿no? y como te digo tiene esta particularidad ¿no? de los poetas opción sexual su origen también de clase racial en fin concluyen varios aspectos de interés bueno eso con Inostrosa con relación a Pablo Guevara Tren Bala que justamente mencionaba el maestro Fufani Gladys Flores edita este poemario de Pablo Guevara no lo tengo ahorita pauteado concretamente ¿sí? te puedo decir Pablo Guevara tiene el poema el célebre poemario Hotel del Cusco y otras provincias del Perú 71 donde también hay toda una relación con las guerrillas ¿no? de la Puente Uceda la guerrilla de los años 60 y luego él tiene una pentalogía ¿no? cinco poemarios y uno de ellos justamente yo mencioné al final brevemente a los ataúdes donde él habla sobre las torturas compara palabras términos significantes que se usaban en Chile llamado Pono Sur en Argentina con relación al Perú y justamente con la reflexión del Estado con los cuerpos de los detenidos esta es un poco la poesía que es el inicio del siglo XXI que se está analizando de Pablo Guevara con relación a la violencia concretamente sobre el tren bala no lo tengo cartografiado está pendiente pero sí acaba de salir este año un libro magnífico de Pablo Guevara que es como una continuación de El Tén del Cusco que ha sido un libro que está en manuscrito que ha sido ordenado por muchos años le puso el trabajo al poeta Odi González que ahora trabaja en Nueva York actualmente y esta visión digamos siempre integral de Pablo Guevara desde el trabajo significante como expresión social digamos de los sujetos de los ciudadanos individuos repensar las relaciones coloniales de la superviven dentro de una nación particular como las nuestras ¿no? y donde obviamente se filtra la cuestión de la violencia ¿no? entonces sí es un autor que permanentemente nos invita a este tipo de reflexión y no sé más bien te pregunto a ti sobre tres balas que has podido ver para no dejar abierto el formario que me pregunta sobre ese libro pero eso te puedo comentar muy brevemente muy brevemente Paolo simplemente una referencia una hasta se puede decir una especie de categoría poética ¿no? que es la del hombre montaña me llama la atención como todo en poesía no lo podemos clasificar evidentemente no puedo decir que con el hombre montaña Pablo yo puedo interpretar que aglutina conceptos digamos en relación a esa expectativa revolucionaria y el diálogo con las multitudes con las multitudes de migrantes bueno y por supuesto en el orden de quien se arroga ese diálogo con la multitud o con la multitud campesina en todo caso que es la guerrilla y bueno sabes que clásico conflicto de intereses de voces ¿no? de adjudicación de voces en el Perú clásico que ha llevado a gran parte de los peruanos a desestimar la izquierda durante mucho tiempo a decir eso es un proyecto que no diálogo bueno algo de eso hay en ese poemario luego en todo caso lo conversamos Paolo lo vemos así puntual yo te diría que principalmente el poema que abre el poemario que es sobre el hombre montaña con esa figura y luego bueno hay más pero creo que agotaríamos un poco un poco el tiempo si me dejas si me dejas Álvaro si por favor Bernardo vos tenías un comentario para Enrique ¿no? no sé si Enrique querías decir algo al respecto si quiero decir algo quiero preguntarle antes de pasar a la pregunta de Bernardo la pregunta para Paolo yo a ver si escuché bien Oddy González hizo una edición reciente de poesía de Pablo Guevara o de crítica eso no te escuché bien déjame 10 segundos traigo el libro está acá en velador por favor sí es un poemario yo no sabía tampoco eso Enrique se llama Cosco Reining el libro de las instrucciones es un poemario que dejó digamos el manuscrito el maestro Pablo Guevara y que la viuda se lo encargó a Oddy González y es un libro magnífico es una de lo mejor de Pablo Guevara realmente y está pensado en términos históricos se divide en Incario Instrucción Primera Trabajo sobre el Puma Colonia Postrimerías Independencia República Modernidad 1 Modernidad 2 y este son como 50 poemas Trabajo en Prosa esta esta mezcla poco fragmentaria cruce de voces poeta voces citas de diferente tipo informes es un libro magnífico de Pablo Guevara quizás el libro de poesía este año en Perú ¿en qué editorial en qué editorial Paolo? Pacarina Editores Ah, Pacarina Sí, Pacarina Salió en junio Sí, sí, sí Fue interesante No No sabía No sabía que había todavía un inédito de Pablo Guevara ¿no? Magnífico Veremos de hacerlo llegar a Argentina Han salido 300 ejemplares pero siempre pueden circular por supuesto Ya lo coordinamos Lo necesito ya Ah, ya Ok Bueno De hacerlo llegar a Argentina tenés En orden está número 1 Mazoya número 2 Fofani y el resto de argentinos ¿sí? Ahí ya estamos viendo Llega uno y usted le saca fotocopias Un scan para todos es más fácil Voy a ver Sí, prometo Adelante Bien Bueno, muchísimas gracias Pablo por la extensa y completa respuesta a los comentarios sobre estos poetas que nos interesan tanto pero debido a la baja circulación de la poesía entre nuestros países siempre es difícil acceder ¿verdad? Demora mucho Bernardo no sé si querés seguir con tu comentario pregunta para Enrique Sí, por favor ahora sí le iré a clarificar un poco la pregunta para Enrique acerca precisamente de Martín Adán ¿no? Pero en una trayectoria quizás más largo recorrido como también lo ha hecho Enrique aquí en su exposición de la obra de Martín Adán y siempre confluyendo en la poesía me voy a poner un poquito en abogado del diablo ahí a Enrique como si alguien dijera y lógico que no le quieran leer la tesis a Martín Adán de lo barroco en el Perú digamos para mí es un placer pero no sé para ese pobre tribunal y vamos en algo que se descomprime se destraba en Martín Adán aunque es difícil por sus cuestiones de facultades mentales por sus diagnósticos por su situación por la tendencia de su escritura evidentemente no va a ser lo destrabado digamos y lo más transmisible a Luis Sáquer o sus sonetos pero sí el poemario La mano de Sacida y aquí creo que quienes estamos presentes digamos lo hemos leído lo conocemos desde mi la villa digamos de producción dentro de las producciones poéticas y de los que ya puede ser un clásico de cada poeta en este caso Martín Adán que si no hubiera existido Vallejo pienso que hubiese sido el gran poeta peruano me llama la atención y nunca me va a dejar de llamar la atención porque La mano de Sacida no es un poemario y lo he dicho también en mi libro no es un poemario de lectura continental quizás me equivoco quizás alguien puede decir no hay un libro hay un texto donde sí se lo menciona pero no veo estudios digamos continentales en general creo que es un poemario espléndido sublime pero básicamente leído en el Perú si me equivoco me lo dicen y si hay una hipótesis acerca de por qué puede pasar semejante cosa semejante paradoja o si el gran tiempo de Bajtín lo va a corregir de acá a no sé cuándo a ese a ese problemito bueno con respecto a lo primero te voy a hacer de abogado del diablo vos que ese tribunal de pobre no tenía nada no era un pobre tribunal ni un tribunal pobre no, sí de la mano de Sacida y la verdad es que son esos misterios que uno no puede entender es decir alturas de Machu Picchu que es un es un realmente un poemario no realmente excelente de Pablo Neruda precisamente la figura de Pablo Neruda también hizo que se lea alturas de Machu Picchu yo no sé si la mano de Sacida no es un poemario realmente incluso superador de alturas de Machu Picchu pero no lo digo en el sentido hegeliano de la au hebum no digo que es o digamos es otra poética y pienso que tiene que ver con la figura de autor Bernardo es decir la verdad que la hondura de ese poemario de Martín Adán es colosal y sin embargo fíjate que es más de excel digamos alturas de Machu Picchu que digo no 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 es un poemario menor no cierto aun cuando aun cuando uno pueda decir que es el mismo tema tampoco es el mismo tema porque es distinta la mirada es distinta no la la es distinta la poética es decir la poética ya digamos lo lo no pero la verdad que no 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 tengo una respuesta porque pienso también que que Martín Adán creo que no logró esto acá se lo quiero preguntar a Paolo no sé si Carlos está Martín Adán digamos como que no logró trascender las fronteras nacionales ¿no? me parece yo lo enseño y bueno pero hubo un primer congreso siempre lo digo hubo un primer congreso internacional primero y único de Martín Adán que se hizo en Bordeaux que tuve la suerte de participar estaba como estaban como organizadores Saúl Yurkiewicz Lina Lina Salazar sí estaba Ina Ina perdón Ina Salazar estaba Modesta Suárez Hervele Cor y realmente fue un congreso maravilloso pero pero bueno quedó ahí prometimos que íbamos a volver a un segundo congreso que no no se hizo ¿no? a mí la obra de Martín Adán me parece siempre suscitadora de lo barroco en el Perú me parece una obra maestra lo estuve leyendo ahora y es algo que no tiene por ejemplo a ver y yo creo que Bernardo dio en la teta la mano de Sacida digamos no se lee pero se lee alturas de Machu Picchu no se lee de lo barroco en el Perú pero sí la expresión americana y como que cunde en los estudios latinoamericanos toda la vertiente neobarroca que adoro y amo la vertiente neobarroca carpenteriana lezamesca sarduliana no cierto hasta llegar al neobarroco de Perlong y de Tamara pero hay otra línea que es la que está inaugurando Martín Adán con una inteligencia crítica pocas veces realmente ¿no? yo me imagino lo que habrá sido lo que habrá sido esa defensa de tesis ¿no? porque realmente de lo barroco en el Perú llega hay momentos en que uno tiene que volver a releer varias veces dada digamos el estilo barroco ¿no? o sea que fue un hermoso dolor de cabeza para ese jurado verdaderamente ¿no? pero es de una hondura y yo creo que no está del todo saldado creo que el que más avanzó es a ver ayudame Paolo Edmundo Beldezú puede ser sí hizo un trabajo realmente muy meritorio pero yo creo que es un por eso estoy trabajando en la tesis de Martín Adán quiero publicarlo porque quiero digamos dar mi aporte digamos y conectar ese libro con todas las lecturas ¿no? por ejemplo lo que acabo de bueno lo que acabo no pero lo que trabaja Gladys Flores Heredia acerca del maestro de Vallejo de Eleazar Bolonia presenta la tesis en 1890 con el gongorismo es capital es capital para entender a Vallejo y sigue verdaderamente esa corriente barroca muy complejamente y eso que no hay no hay un indicio claro de que Martín Adán conociera el trabajo de Eugenio Dors sobre lo barroco puede ser que lo haya leído pero Martín Adán tenía más contacto con el mundo germánico que con el mundo francés ¿no es cierto? incluso en la tesis titupera bastante el afrancesamiento porque él defiende mucho la lírica italiana vía renacimiento para ¿no? la construcción de la lengua poética español yo creo que está en lo cierto yo creo que está muy bien orientado pero son como diversas tradiciones entonces no creo que lo haya conocido que haya pero posiblemente haya leído algún algún artículo de Eugenio Dors pero me parece que se arma toda una trama en el Perú que es otra tradición del barroco y bueno también está está digamos Espinoza Medrano Lunarejo que trabaja precisamente el bomborismo ¿no? pero bueno podríamos quedarnos media hora y pienso que tal vez podríamos hablar de de la ponencia de de Carlos ¿no es cierto? que es tan suscitadora también ¿no? que me gustó mucho como no sé no sé qué tiempo tenemos Álvaro tenemos todavía unos minutos no demasiado porque viene el último panel a las siete y media y queríamos tener un pequeño descanso me quiero hacer manejadores del panel pero Carlos por favor nos gustaría escuchar no llegamos a formularte ninguna pregunta pero de todos modos queremos escuchar yo quería comentar una cosita a raíz de Martín que bueno indudablemente son especulaciones pero creo que digamos ese carácter tangencial marginal del libro es casualmente por Neruda porque el Machu Picchu al que se enfrenta Martín Adán fundamentalmente es una aventura de lenguaje no son ruinas no es el pasado histórico del Perú sino simplemente es un trabajo como el lenguaje tal vez uno de los más complejos y profundos y fundamentalmente es un Machu Picchu que es él mismo o sea él no está yendo a las ruinas no está yendo a la historia no está yendo al pasado no está yendo a la sociedad no está yendo al Perú sino está yendo a ese Martín Adán que está enclaustrado porque ya era digamos su etapa en la que casi estaba perdiendo sus vínculos y contactos con la realidad yo hasta casi diría que uno de los acercamientos más sugerentes están en un poema en un poema de Mirko Lauer que es el que cierra el libro de Sologuren que la próxima semana se cumplen 100 años de de Javier Sologuren y en el último poema de no recuerdo el título del poema pero es casualmente un un poema sobre Martín y en algún momento se menciona lo de Machu Picchu pero yo creo que esa es la razón indudablemente no sé si alguien lo haya trabajado o explorado pero es la razón de la incomodidad o tal vez de la desatención de ese libro ¿no? que en realidad recién Martín se está descubriendo es un universo al que hay que y tiene digamos tanta solidez tanta complejidad como como Vallejo en realidad de otra manera tal vez hay una gran trilogía poética siempre se decía Ehuren Vallejo en realidad es una trinidad Ehuren Vallejo Bien Bueno toda esta discusión ha sido muy rica para Álvaro quizá tenemos 15 minutitos más podemos seguir Ah bueno Bueno Que terminen 10 minutos antes es suficiente Sí Sí Bueno tenemos todavía Un detallito Álvaro Quizá solamente para el maestro Sofari En las conclusiones de el valor con el Perú Martín Adán dice que que él en el fondo es sujeto el romanticismo formal sino que se ve obligado a ir hasta las causas que es el barroco para ver su efecto el romanticismo y entonces esto de alguna manera me lleva a pensar en la tesis de Vallejo sobre el romanticismo entonces ahí también hay nexos entre ambos libros también que se pueden explorar nada más esa idea No claro claro Paolo eso lo trabajo ¿no? lo trabajo porque lo que hace lo que hace muy complejo el abordaje de Martín Adán es que él identifica él identifica el romanticismo con el barroco o sea sería como que el barroco se renueva en el romanticismo y entonces dice yo no voy a hablar del romanticismo en el Perú no voy a hablar de los románticos voy a hablar de los románticos en los románticos y como viene de toda la tradición italianizante renacentista clásica él va a decir que el barroco lo tengo a ver es magistral lo que dice como que lo que importa del barroco no es el desborde y la exageración sino la perfección clásica que adopta el barroco es decir para 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 Martín Adán la categoría de lo clásico es siempre el contrapeso que tiene que tener digamos toda constante porque piensa que el barroco es una constante pero que sería como una cuestión dialéctica digamos no podría haber un barroco puro sino que el barroco está en relación dialéctica ¿no? con lo clásico ¿no? si encontrara la cita es maravillosa pero no la voy a encontrar sí acá está acá está bien la verdadera expresión del barroco no está en las formas exageradas y decadentes sino en su clásica perfección bueno casi lo dice ¿no? y y es muy complejo esa esa cuestión ahora Vallejo hace un trabajo más más historiográfico el romanticismo es el romanticismo lo que pasa que él viene del barroco porque toda la matriz de Vallejo es barroca ¿no? porque es la tradición de nuestra lengua es nuestro siglo de oro ¿no? entonces a mí me parece que está con muchos puntos de contacto lo que hace Vallejo con Martín Adán lo que pasa es que Vallejo lo hace en la poesía Vallejo lo hace en la poesía y Martín Adán lo lo puede ¿no? especular especula ¿no? y tiene digamos con qué porque la formación de la Deutsche Schule en Martín Adán es muy fuerte realmente tiene un nivel argumentativo que es muy sólido no dice cualquier cosa por eso me parece que es un discurso inquietante porque no opta por no opta por la argumentación típicamente ¿no? de tesis académica sino que arremete arremete con una prosa que es una de las por otro lado es una de las mejores prosas de 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 idioma español digamos ¿no? es es un placer leer esa esa tesis porque es una prosa ¿no? Bien tenemos una pregunta de Gustavo Lespada que quien es Gustavo participar y me gustaría tal vez abrir un poquito la discusión que quedamos un poco anclados en Martín Adán pero sería bueno también escuchar comentarios sobre las otras presentaciones de Paolo y de Carlos creo que vos Enrique tenías algún comentario para la lectura que Carlos realizó de la Contesa Sangrienta que me parece también tan estimulante Gustavo te escuchamos Sí algo para Carlos y también para Enrique muy breve digo yo me quedé pensando en la exposición de Carlos en esa fascinación mutua que existió entre Alejandra y Julio Cortázar ¿no? entonces y cómo esta cosa por el vampirismo y por la condesa misma que fascinaba tanto a Cortázar y que evidentemente ha contagiado a esta joven que justamente fue a París a encontrarse también con Cortázar y bueno ese vínculo que también tuvo Julio Cortázar que fue tan fuerte con Cristina Peri Rossi que acaba de ganar el Cervantes entonces ahí también hay un vínculo entre ese Cortázar que era un poco la gran figura de la época de los 60 con estas mujeres bueno y con las cuales además él tuvo un vínculo muy fuerte ¿no? entonces creo que esa fascinación ahí también debe venir de la mano de todo a ese vínculo de intelectuales de escritores ¿no? Cortázar apoyó mucho a la escritora la apoyó mucho a Alejandra ¿no? y la colaboró con ella tengo entendido la ayudó cuando fue a París y demás pero nada me quedé pensando en ese vínculo productivo que se da entre los escritores a veces ¿no? y de los cuales de repente no se conoce todo por ejemplo Cristina Peri Rossi publicó no hace mucho un libro sobre su relación con Cortázar y eso iluminó un poco también toda una zona de la escritura de Cortázar y también de Cristina ¿no? este y no con referencia a lo de Vallejo a mí lo que siempre me ha fascinado y que Enrique hizo una referencia es como Vallejo se adelanta a algunos conceptos teóricos y a mí por ejemplo a mí yo cuando descubrí yo siempre admiré muchísimo la producción teórica sobre la poesía sobre la literatura en general sobre las vanguardias de Adorno ¿no? es decir la escuela de Frankfurt pero sobre todo de Adorno al cual seguí muchísimo pero ¿qué pasó? resulta que yo descubrí Adorno por ejemplo a los 80 supongamos ¿no? este y me hice fanático de Adorno entonces leía todo lo que todo lo que había este bueno la estética de Adorno en fin y todo y resulta que mucho tiempo después descubro que Vallejo había este se había adelantado en décadas a la famosa paradoja de la producción lírica de Adorno y yo no lo podía creer si no podía creer que no hubiera un material teórico específico sobre eso o alguien que diera cuenta de eso y resulta que Vallejo ya había anunciado cuando decía que el poeta cuanto menos se preocupara de lo social más lo social iba a entrar en su poesía y cuando tuvo esa polémica con Diego Rivera que de alguna manera decía ambos estaban en el PC pero Diego Rivera bajaba línea siguiendo la alineativa de Moscú y Vallejo era muy crítico y Vallejo nunca aceptó ningún deber heterónomo que se impusiera sobre la poesía entonces Vallejo ahí dice no, no el principal compromiso del poeta es con su poesía lo demás viene por añadidura decía se adelantó en décadas a esa famosa paradoja de la producción lírica con la cual coincidí siempre de adorno y que me parece fascinante pero lo que más fascinante me pareció fue saber cuando me enteré que Vallejo lo había dicho 30 años antes no esas cosas que de repente a mí me sorprendieron siempre del alto contenido teórico que a veces hay en nuestra poesía en nuestra literatura conceptos teóricos que Europa desconoce totalmente bueno por su eurocentrismo famoso pero además por ejemplo pasa algo muy parecido con la filosofía de Carlos Bá Ferreira el uruguayo que es totalmente que se adelanta al pragmatismo o a la filosofía del lenguaje que vino muchos años después y que digamos él ya enunció muchísimas cosas que van a decir que van a decir mucho después los filósofos del lenguaje pero digo esa cosa esa negación que hay muchas veces sobre el contenido teórico de nuestros escritores nuestros intelectuales y sobre todo que se dan como mezclados con la crítica o mezclados con la literatura como en el caso de Vallejo nada era un comentario lo mío era una pregunta bien muchas gracias Gustavo Carlos no sé si querés decir algo en relación con el comentario o la observación que hizo Gustavo sobre Pizarnik Portázar o querés expandir alguna parte de tu trabajo que también plantea una revisión del canon en una línea bastante que tiene ciertos paralelos con las otras presentaciones de la mesa es decir recuperar ciertas obras por ejemplo la tesis de Vallejo la tesis de Martín Adán o releer digamos lo que se lee de ciertos autores y ver nuevas maneras de entrar ¿no? Carlos te escuchamos bueno al margen digamos de la importancia de 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 Cortázar en esos años por ejemplo con Alejandra Pizarnik en otra década después con Fer y Rossi al margen digamos de lo afectivo la amistad los vínculos las interacciones que seguramente existieron creo que Pizarnik gracias a Cortázar o a lo que Cortázar estaba experimentando en ese momento logró desprenderse de esa de ese gran ropaje confesional que de alguna manera le le impedía trabajar de una manera mucho más compleja mucho más profunda mucho más amplia y lo hace primero descubriendo una forma escritural a través del fragmento que él que probablemente también digamos encuentra muchísimas referencias en los libros de Cortázar de los años 60 y en todo lo que él ha hecho digamos no en su parte de cuentos sino en lo que fueron sus novelas y por otro lado además digamos de esa escritura del fragmento ella encuentra el mecanismo para despersonalizarse para despersonalizarse y poder digamos retornar volver con más fuerza con más a ella misma yo en este momento bueno siento no sé cómo la lean a Alejandra Pizarnik en este momento en Argentina pero tal vez para los intereses actuales de la literatura probablemente la condesa sangrienta sea digamos la porción de su obra más interesante no tanto por el tema sino por esa fractura de los moldes convencionales esa fractura de los géneros esa desaparición de los y hacer un texto que al mismo tiempo es meditación reflexión ensayo apropiación traducción y creo que por allí es que va la literatura digamos latinoamericana en este momento y la poesía latinoamericana en este momento porque en el fondo la la condesa sangrienta es un gran poema de 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 bien bien bueno muchísimas gracias carlos por por tu por tu por tu intervención y a todos los que participaron del del panel incluyendo las preguntas que están formulando ya nos estamos quedando sin tiempo porque ya empezaron a ingresar algunos de los invitados de la última sesión que tenemos en pocos minutos así que es todo para seguir conversando porque la verdad que fueron exposiciones súper ricas y llenas de puntos para discutir y seguir trabajando pero bueno les agradezco mucho la participación creo que vamos a dejar aquí la mesa número 6 porque en pocos minutos empieza la última lectura de poesía de este gran encuentro de Perú Argentina de poesía así que muchísimas gracias a todos los ponentes y participantes a las preguntas los invito si quieren continuar por esta misma plataforma que vamos a seguir con la última lectura de hoy por la noche gracias